Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso les quiero comentar algo sobre el canal y es que se nos activó la opción de poder crear membresías ¿Esto qué es? Pues básicamente un sistema de suscripción mensual donde ustedes pagan una mensualidad para tener ciertos beneficios extra en el canal Ok, con eso no les estoy diciendo o obligando o pidiendo que se suscriban o que se hagan miembros al canal Si no nada más les tengo que comentar como parte también de un paso de esto de poder abrir la membresía Tengo que explicarles más o menos cómo funciona y bueno si quieren, solo si quieren y si quieren apoyar al canal pues pueden optar por esta opción, ok Vamos a ver cada una de las opciones, son niveles que se crean con ciertos montos, ciertos precios y pues que van a tener ciertos beneficios, ok Básicamente tengo que explicarles cada uno de los niveles Vamos a empezar con el primero, ahí yo les puse nombre, les puse el primero capa 8 Y bueno entonces entre los beneficios que podrían encontrar aquí en este nivel Este, yo puse ahí fotos y publicaciones exclusivas Ustedes saben que yo hago reviews, ahora últimamente he estado haciendo muchas Y este, pues entonces yo podría subir en la zona comunidad Obviamente solo para los miembros Este, pues fotos anticipadas de lo que estoy grabando de las reviews O comentarios extra que no están en el video, o algo más personal Pues puedo ponerlo ahí, ¿no? Ese sería entonces el beneficio ahí En este caso, este... Hay que poner un precio mensual Y este es casi que el más barato Este, son 2 dólares por mes Obviamente tienen que tener eso en cuenta Es un precio mensual Aunque me imagino que les avisaría por mes Este... Solo apoyar un mes Digamos, al siguiente les diría que... Que si quieren seguir, ¿no? Me imagino Pues entonces, este... Tendrían este beneficio extra Si eligieran esta opción ¿Ok? En la segunda opción Aparte de lo de la primera Vamos a tener también acceso Vamos a ver aquí Este... A código de los cursos Ya saben que estamos en los cursos como los de C Sharp O los de Python Algo que hice en el de C Sharp Al final En el ejercicio final Que era un punto de venta Eh... Que fue el mismo que nosotros vimos durante todo el curso Si lo podían ir haciendo Digamos, video por video Podían irlo copiando Y simplemente ya tenerlo O ir al último video Y entonces, este... Yo puse ahí que por medio de una donación Este... Pudieran obtener el código, ¿no? Esto para, obviamente, tener un beneficio De... Del trabajo que tuve que hacer, ¿no? Del punto de venta como tal Y... Este... También por si era alguien Que tal vez no vio todos los videos Y... Nada más quería obtener el código al final, ¿no? Entonces, por eso fue que yo puse la opción Este... De que si me donas Pues te doy la... Te doy el código que hice, ¿no? Entonces, esto vendría a sustituirlo En este caso Pues apoyarías Y... No solo un código obtendrías Sino cualquier código que ocupes De los que yo haya hecho en algún video Podrías conseguirlo, ¿ok? Este... Videos de escenas tras bombalinas Eso básicamente es también Este... Que si estoy haciendo una review Tal vez esto más extra Que hice O algo Algo más cercano O algo más personal Con el teléfono Este... Podría también publicarlo ahí Todo esto se publica En la zona de comunidad Y se pone ahí Que sea solo para miembros Entonces solo los miembros Van a poder verlo ¿Ok? Este... Menciones en los videos Obviamente que si se unen Yo voy a tener ahí como una lista De los miembros Entonces voy a poder Agradecerlo en los videos ¿No? Así que eso sería otro de los beneficios Y por último En el nivel más alto Este ya tiene un precio mayor Este... Vamos a ver Los beneficios Sería acceso anticipado A videos nuevos Eso aún no sé Cómo funciona Me imagino que es que yo Les puedo pasar el link Igual por la comunidad Este... En estado privado Entonces ustedes van a poder Verlo antes Y... Este... Transmisiones en vivo Exclusivas para miembros Podemos hacer un directo Que sea solo para miembros Tal vez para hablar Sobre futuros proyectos Que les gustaría ver en el canal Y etcétera ¿No? Hablar de algunas cosas Así que pues básicamente Estos son los tres niveles Que hice Obviamente que en este último Digamos en el más caro Y... Digamos así funciona En el nivel más alto Este... Va a traer los beneficios De los otros niveles Entonces no es solo que Solo esas dos cosas Va a traer Si no lo demás Así que bueno Básicamente eso era Lo que quería comentarles ¿No? Que está esa opción Por si quieren apoyar al canal Si quieren ayudar Últimamente ha estado creciendo mucho Muchas gracias por eso Y... Pues nada Como podrán pensar Esto no es algo obligatorio Ni siquiera es algo Que yo realmente Este... No decir que no necesito Porque obviamente Cualquier apoyo extra Me ayuda tanto a mí Como al canal Y más en estos tiempos Que estamos pasando Así que Es... Obviamente va a ser Servir de algo ¿No? Algo se va a utilizar eso Pero no es algo Que yo Este... Digamos atento O... O preparado Para estar pidiendo En todos los videos Digamos que se unan O algo así Nada más les digo esto Porque es un paso Para poder activar la membresía O poder activar O poder activar más bien La opción de la membresía Y entonces Tenía que hablarles a ustedes Un poco De lo que era esto ¿No? Así que pueden también comentar Este... Que les parece Los beneficios Si tienen algunos beneficios extra Que podría yo Agregar aquí A... A las opciones Este... Y pues nada Básicamente eso era Si no les parece Pues básicamente No tienen que hacer nada Ignorarlo simplemente Y pues nada Entonces agradecer también A los que han estado Compartiendo Se han estado suscribiendo Al canal Muchas gracias Por ser parte De la comunidad Y pues nada Entonces continuar con los videos Y nos vemos en alguno próximo Hasta luego